¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Y ahí te voy mierda! Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo y las zancas de una rama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El fuste de una montura Y que lo usará una dama Así ya después de muerto Si mi alma el cielo reclama Estar entre mis dos vicios Los lobos de un buen caballo Y las zancas de una rama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El fuste de una montura Y que lo usará una dama Así ya después de muerto Si mi alma el cielo reclama Estar entre mis dos vicios Los lobos de un buen caballo Y las zancas de una dama Y las zancas de una dama